Sin darme cuenta, me enamoré de una niña Y no sé qué hacer, es difícil verla pasar Porque su padre no la ve a pasar Ay, yo quiero, quiero llorar Porque la quiero y no la puedo amar Yo quiero ser de ti Y tenés un gran amor para siempre Amor para siempre Para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre El artiano panzu, el artiano panzu en YouTube, en YouTube El artiano panzu, suscríbete a mi canal El artiano panzu en YouTube El artiano panzu en YouTube Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso Y tenerte para siempre Y tenerte para siempre Y tenerte para siempre Quiero ser de ti y tenerte para sí, eso quiero ser de ti.